Vamos a cantar hermanos una alabanza más por la gloria del Señor nuestro Dios y hermanos terminando. Vamos a cantar ser unos 50. Y en esta alabanza vamos a recuperar la prenda de esta mañana y ya concluyendo la prenda de esta mañana y ya concluyendo la prenda de esta mañana. Por sus proezas alabarte a él, alabarte por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, trate de un día para ver cantar. Alabarte con el alegre pantero, con el cantador de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarte con cuerdas paucas y sin palos, con tu hilo resonante, en su lengua que todo lo que respira, alabarte al Señor. Alabarte con cuerdas paucas y sin palos, con el sonido de bocina, trate de un día para ver cantar. Alabarte con cuerdas paucinas, trate de un día para ver cantar. Alabarte con cuerdas paucas y sin palos, con el sonido de bocina, trate de un día para ver cantar. Alabarte con cuerdas paucas y sin palos, con el sonido de bocina, trate de un día para ver cantar. Alabarte con cuerdas paucas y sin palos, con el sonido de bocina, trate de un día para ver cantar.